Estamos en comunicación telefónica con el diputado provincial por nuevo encuentro, Rodolfo Canini. Muy buenas tardes, Guadalupe Morales te saluda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Tenemos entendido que hoy estuvieron los diputados trabajando con respecto a la ley de hidrocarburos y pidieron un detalle al gobernador Jorge Zapag. Quería saber cuál era su opinión con respecto a este borrador que anda circulando en los medios. Sí, en realidad es un borrador, en principio, que es público porque yo tuve acceso por un medio escrito, un medio, digamos, por un diario. Así que es un borrador que es muy similar a lo que se ha planteado con el acuerdo en su momento, el año pasado, YPF, provincia del Neuquén. En principio, celebro que, digamos, se sienten todas las provincias, junto con el gobierno nacional, a discutir este tema y a poner una apuesta en común, ¿no? Porque en realidad yo tengo una visión bastante particular. Para mí la constitución, la reforma de la constitución del 94 fue en el marco de un proyecto neoliberal del país donde partió al país en diferentes intereses y ahí se le dio el dominio a las provincias. Algo que yo particularmente no concuerdo. Para mí el subsuelo tiene que estar en manos de la Nación. Nunca tendría que haberse salido de ese eje. Por una cuestión muy simple, porque las petroleras no se sientan con la misma fortaleza a negociar con un gobernador, en nuestro caso un gobernador que representa medio millón de personas, a que se tenga que sentar con un presidente que representa 40 millones de personas. Digamos, hay una diferencia abismal en cuanto a correlación de fuerzas, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, ante esta, creo que justamente en la reforma de la constitución del 94 primó esa visión, beneficiar a los intereses, no justamente de la patria, sino a los intereses en ese momento de las multinacionales. Así que ahora hay que poner, hay que jugar con los diferentes intereses, pero para mí primero están los intereses nacionales. Esto que por ahí salen algunos a rasgarse las vestiduras por la empresa GIP. La empresa GIP hizo el camino inverso a lo que hizo la empresa YPF. Primero era estatal y después se privatizó, se convirtió en sociedad anónima entre gallo y medianoche, porque recuerdo que eso se hizo mediante una ley después de las 12 de la noche, justamente, ¿no? Para que nadie se enterara. Así que a mí realmente lo primero están los intereses de la nación y después están los intereses particulares de las provincias y por último los intereses de las empresas, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo, por lo que leo entre líneas, quizás me equivoco, pero usted estaría de acuerdo con que nación y provincia unifiquen criterios para poder llevar a cabo una ley nacional de hidrocarburos donde se beneficie no solo en las provincias, sino también en la nación con esta matriz energética? Sí, obviamente, que beneficiar a la nación es beneficiar a la gente, en principio, ¿no? Yo no concibo una cuestión separada una de otra, que no necesariamente sería lo contrario, es decir, beneficiar una provincia no siempre se va a favor de los intereses de todos los argentinos. Entonces, obviamente que mi concepción es esa, primero se tiene que beneficiar a la nación. Y en el caso de hidrocarburos particularmente, el objetivo es muy claro, y esto es compartido por las provincias petroleras también, el objetivo primario es el autoabastecimiento, lograr en el menor tiempo posible el autoabastecimiento de manera que no siga comprando el país un recurso que lo tiene debajo de sus pies. Se van más de 9.000 millones de dólares todos los años comprando gas y petróleo a otros países. Para eso hay que lograr, para revertir esta situación, hay que lograr una inversión en tiempos cortos y la mayor inversión posible. Y justamente hay que generar, digamos, las mejores condiciones para que, digamos, empresas petroleras vengan a invertir. Porque no tenemos ni la tecnología ni el dinero, por lo menos ni la tecnología ni el dinero suficiente para lograr este objetivo. Bueno, en esto hay que ser práctico, y si el objetivo es lograr el autoabastecimiento lo más rápido posible, bueno, me parece que está buena la estrategia, ¿no? Y quería consultarlo también con respecto al sistema licitatorio que se está proponiendo desde Nación. ¿Usted piensa que si se aprueba este acuerdo donde las licitaciones serían públicas y no habría ningún tipo de privilegios, digamos, sobre la empresa estatal, ¿GELPUE puede hacer frente a competir ante una empresa como YPF? No, me parece que no. Además, el acuerdo es el acuerdo, que todavía no es el acuerdo, pero plantea que se tiene que revertir el tema de las reservas ya hechas y de una forma, se tiene que revertir de la forma más equitativamente posible. Por ejemplo, gas y petróleo del Neuquén se ha reservado a áreas petroleras. A partir de esas reservas quiere ganar dinero sin invertir y sin trabajar. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Y me parece que lo que se tiene que garantizar es la transparencia y la igualdad de oportunidades. Obviamente que el país tiene que privilegiar sus propios intereses. Y en este caso, si tiene una empresa petrolera, tendrá que privilegiar a la empresa propia, ¿no? Pero que no va a ser en desmedro de las inversiones que puedan venir de otras partes, obviamente. Cuando usted hacía referencia a que la empresa estatal provincial no quiere invertir, ¿usted hace referencia al sistema de acarreo que se está implementando en este momento? Exactamente. Y en principio le corrijo, no es una empresa estatal. Es una empresa privada que yo no sé en poco tiempo en qué se puede convertir esa empresa de sociedad anónima. Porque si uno recurre a la historia de los gobernantes de nuestra provincia, recuerdo, tengo memorias, que antes que la presidenta tomara la decisión de expropiar el 51% de las acciones a favor de la nación, el propio gobernador, y recuerdo también al senador Pereira, criticando esa posibilidad porque decía que eso iban a bajar las inversiones y pasaba eso, que no daba seguridad jurídica y demás. Si voy a tiempos anteriores, también recuerdo muy bien la alianza estratégica que hacía Sovich con la empresa petrolera española, los contratos del 2008 que no cumplió en absoluto la empresa española. Bueno, esas fueron todas políticas generadas desde la provincia. Por eso a mí no me da ninguna garantía que gas y petróleo del Neuquén estando en manos de digamos de quienes nos gobiernan sea una empresa que privilegie los intereses de la provincia. Tengo temor que esa empresa detrás de esa empresa hace a siempre algunos vivos amigos del poder que se que se beneficien. Entonces antes que nada elijo la patria y para mí primero está la patria aceptar los intereses de la nación antes que cualquier empresa petrolera y mucho más antes que una empresa petrolera provincial que se dice ser provincial. Diputado Canini buenas tardes Luis Urlo lo saluda ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿cómo le va? Bien, bien. Lo escuchaba atentamente y estaba pensando que hace unos días que venimos tratando este tema dada obviamente la importancia para el presente y futuro de la provincia y de la nación y sobre todo hablando de vaca muerta que hoy comentamos algo así como el segundo reservorio de gas del mundo es una cosa muy importante lo que se está hablando y por ahí algunas declaraciones que hemos tenido oportunidad de escuchar alguna persona de mucha importancia dijo bueno pero si PF quiere competir que compita con las demás empresas también ¿no? y digo yo sin temor a quedar como un nacionalista chauvinista me parece que tendríamos que querer un poco más a YPF de alguna manera ¿no? Sí, seguramente pero además porque los neuquinos tenemos intereses además vamos a pensar chauvinísticamente desde la provincia desde el provincialismo YPF parte de YPF es parte de los neuquinos no solamente porque el 51% está en el Estado Nacional que eso sería una parte de los neuquinos sino también porque el Estado neuquino tiene una parte de esa empresa que obviamente cuando de ganancia eso va a arredituar además del 12% que puede ser el 15% también según el acuerdo el 15% de las regalías petroleras también las ganancias van a surgir para la provincia así que me parece que tenemos que priorizar los intereses neuquinos y los intereses del país y no son contrapuestos justamente me parece que si uno digamos plantea la defensa de los intereses del país está planteando también la defensa de los intereses de la provincia yo no creo en el provincialismo tonto que generalmente se esconden otros tipos de intereses detrás de esos provincialismos claro y de alguna manera también se podría afirmar que el mismo hecho de la creación de la ley corta muestra que digamos desde el punto de vista del gobierno nacional con esa ley propuesta digamos en acción de ninguna manera se pretendería comerle ganancias a la provincia sino todo el contrario justamente por eso es que de alguna forma llama la atención algunos puntos del borrador si es que este borrador realmente es el que termina siendo porque estamos hablando obviamente de un trascendido prácticamente sí, sí porque eso va digamos por lo que dicen los medios periodísticos van a seguir en tratativas el próximo lunes yo creo que hay que encontrar el punto medio que es beneficiar las partes digamos las partes serían las provincias hidrocarburíferas pero que no sean desmeros de la nación y viceversa también que el beneficio de la nación no sean desmeros de las provincias hidrocarburíferas que eso yo no me lo creo mucho tampoco esto que dicen bueno se beneficia la nación como si la nación fuese nosotros fuésemos este de otro país del extranjero que fuésemos otro país ¿no? así que bueno yo cuando hay discurso provincialista tengo alguna desconfianza siempre claro, claro y usted como hombre digamos de las cámaras de la charla de la convicción ¿qué opina? ¿cuánto tiempo puede pasar desde que este borrador llegue y hemos firmado como posible proyecto aquí hasta que se llegue a un acuerdo? no, yo creo que se va a encontrar un acuerdo este prontamente y cuando se logre ese acuerdo con Nación y las demás provincias seguramente esto el gobernador lo enviará a digamos la legislatura calculo que no va a pasar más de un mes digamos porque no le conviene a nadie demorar esto ¿no es cierto? claro ni a la Nación ni a la provincia ni a YPF no le conviene absolutamente a nadie claro y después la discusión parlamentaria ¿no? y después tendrá sí daremos la la discusión hoy ya yo no pertenezco a la Comisión de Hidrocarburos pero mi compañero Podestafi y bueno por los medios también me enteré que no hablé con Raúl pero me enteré que había habido una discusión ahí este manifestada en principio por Jesús Escobar que bueno es es un un diputado estrella digamos que siempre busca de alguna forma salir en los medios dando opiniones muy muy livianitas y el objetivo de él es siempre estar en los medios de comunicación planteando algo así lo tomo ese planteo es poco serio el planteo de Escobar claro y diputado Canini aprovecho justamente porque usted toca un tema que yo tenía ahí colgadito como para aprovechar y a preguntarle por supuesto en base al conocimiento que usted muestra del tema y bueno de alguna forma a pesar de que pisamos tierra de petróleo siempre lo decimos estamos como en muchos aspectos de este negocio casi en pañales los que los que trabajamos por ahí en medios y no estamos especializados en el tema y ni hablar el pueblo ¿no? la consulta venía ¿qué opina usted de ese famoso 12-13% de regalías 15 que se habla y por qué hay algunos sectores que hablan de que la regalía debería multiplicarse por 3 por 4 si hay algún asidero si la regalía es la única el único ingreso digamos que la provincia percibe por la explotación petrolífera si en realidad es un 12% y este 12% estuvo o está desde el año bueno de la década del 60 más o menos desde la dictadura la ley 17.900 y algo es una una ley ley decreto digamos desde la dictadura de Honganía nunca se ha modificado que es la ley que fija el 12% es cierto que la regalía parece ser poca el 12% ahora aparentemente están apuntando a un 3% más que sería este para la que los podría fijar la provincia ese 3% más pero lo cierto es que cuando se fijó este 12% se fijó cuando la YPF era estatal entonces tenía ese 12% pero el resto también era estatal y en esa época YPF dominaba prácticamente el mercado hidrocarburífero en la Argentina hoy parece ser igual es decir mientras YPF siga creciendo y se pueda este y se pueda ir ocupando el mercado hidrocarburífero bueno es el 12% más lo que gana el YPF que tiene más de un 33 34% hoy hoy en día de vaca muerta con propio también tiene en sociedad con otras empresas otro porcentaje más uno pretendería que fuese el 80% el tema también yo creo que hay que tener una visión realista de la cuestión si uno sube mucho las regalías vendrán empresas a invertir y podremos en poco tiempo extraer el petróleo y el gas para autoabastecernos esa digamos es como que a mí sinceramente se me escapa la respuesta no 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 conozco en detalle el tema como para dar una una opinión certera claro a mí me gustaría mucho más digamos que las regalías ser más alta pero bueno este capaz que sería contraproducente si se fijan regalías más altas es posible claro si sobre todo por el tema de que siempre cuando hablamos del tema petróleo y vaca muerta es shale estamos hablando de por ahí otros costos de inversión para las empresas si si otros costos otra tecnología este bueno si es y que se necesitan estas empresas porque el petróleo y el gas empiezan a tener valor una vez que están por encima del suelo mientras están abajo y bueno es un tesoro ahí que no se puede aprovechar disfrutar y usufructuar claro claro y respecto de nuevo al y por último diputado le agradecemos mucho la atención que nos ha brindado respecto al borrador hay un punto que de alguna manera era un cuestionamiento que se hacía que pareciera que ahí estaría respondido lo que es la apertura a nivel nacional de la posibilidad de que ingrese material maquinaria y tecnología para la explotación digamos ¿no? si exención impositiva digamos para eso ¿no? esto ya está establecido en el decreto que dio a luz el acuerdo entre YPF y provincia digamos es ratificar lo que lo que se planteó hace casi un año me parece si mal no recuerdo desde Nación a través de un de un decreto de la presidenta en este caso se se convertirían en ley ¿no? esto la experiencia que se hizo por ejemplo con Chevron bueno está dando está dando resultados y me parece que es legislar en base a experiencias concretas me parece que hay menos posibilidad de equívocos de errores ¿no? así que bueno esperemos que esta experiencia pueda se pueda aplastar también en una ley para beneficio del país bueno diputado canini le agradecemos muchísimo la claridad y calidad de sus conceptos y bueno lo estaremos seguramente volviendo a entrevistar aquí en la cocina de las noticias para para seguir el tratamiento de este tema ¿no? bueno con todo gusto ha sido un gusto que tenga buenas noches igualmente buenas noches ¿no?